José C. Paz. Daniel Santibani es con el anuncio. En combate complementario de la noche a cuatro rounds y dentro de la categoría super mediano, se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en San Miguel, provincia de Buenos Aires, con un peso de 75 kilos, 50 gramos. Siete, cinco, 50 gramos, para José María Cafarena. Y en el Rincón Azul, nacido en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con un peso de 74 kilos, 750 gramos, siete, cuatro, 750, para Richard Emanuel Martínez de Moray. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile. Son jueces, el señor Héctor Miguel, el señor Juan Carlos Palmieri, y el señor Edgardo Coduti. Combate a cuatro rounds, categoría super mediano. La presentación impecable nuevamente, de Daniel Santibani es Jorge Basile, será el árbitro. Duelo argentino, y paraguayo. Pantalón negro para el paraguayo, Richard Moray. Pantalón blanco, con vivos verdes. Los que viste José María Cafarena, el boxeador de San Miguel. Combate pactado a cuatro vueltas. Match complementario en la pantalla de Tice Sports. Cafarena viene de un triunfo. El 15 de octubre de 2011, ha pasado ya bastante tiempo, ante el brasileño Alexandre Batista. El paraguayo Moray viene de caer, antes del límite, con el platense Ezequiel Maderna. Y ahora sí, campanazo y acción. Estamos viviendo la primera vuelta. Entre el argentino Cafarena y el paraguayo, todo de negro. Richard Moray, su papá, boxeador, combatió dos veces. Con Jorge Fernando Locomotora Castro. Fue un fondista respetado, Nicacio Moray, en el medio argentino. Y seguramente siempre, vamos a destacar en cada acción de su hijo, el nombre del guerrero, Guarrarí. Pasa el ataque, Moray. Cruza bien la mano izquierda. Atención que se emplea a fondo el paraguayo, sin embargo, responde Cafarena. Arrancaron con todo y a fondo. Ninguno de los dos se guardó nada en el inicio. ¡Alto! Sueltos. Hay que seguir la pelea con los ojos bien abiertos. Los rincones piden tranquilidad, piden calma. Busca Moray, responde Cafarena con el cruzado de derecha. En el momento cuando están atacando, es cuando más están exponiendo. Por eso es que la pelea está abierta para cualquiera, para que se defina antes de tiempo. Y ninguno de los dos demostró ser consistentes a la hora de defenderse. Los dos regalaron mandíbula. Estamos en el primer minuto del primer asalto y arrancaron con todo. Ataja Cafarena. Busca Cafarena. Cafarena tuvo una pelea excitante con Pablo Farías, Pokémon Farías, en el Luna Park. Perdiendo antes del límite con el representante del sindicato de camioneros. ¡Alto! 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 La cabeza arriba, señor. La cabeza arriba. Ambos trabajando arriba. No están buscando la zona hepática, la zona media. Y allí busca Cafarena, tratando de repartir el castigo sobre la zona hepática de Moray. Ahora espera el paraguayo, observen. Va a utilizar su momento para tratar de despegar, para tratar de desarticular al argentino. ¡Breck! ¡Suelto, Zay! ¡Suelto! De las cuatro victorias que tiene Cafarena, tan solo una fue antes del límite. Moray, de sus cinco victorias, ha logrado cuatro antes de lo pactado. Anticipa bien Cafarena. ¡Suéltelo! Que con un movimiento breve logró justamente neutralizar a Moray, que está cortado. Vamos a ver cómo juega el corte. En el boxeador paraguayo se está terminando la primera vuelta. Estamos en el sedén número uno de Caseros. Y hubo mucha actividad. ¡Campanazo! A los rincones, a descansar y a escuchar a Silvana Carcel. Diez para Cafarena, nueve y medio para Moray Martínez. Mientras apreciamos cómo trabaja el rincón, tratando de detener la hemorragia del corte, donde empieza la ceja derecha de Richard Moray Martínez. empezó el combate muy excitante, intentando cortar etapas, quemar etapas. Ahí vemos las primeras acciones donde tomaba la iniciativa Moray Martínez. Pero después, la pelea se abrió, porque ambos con escasa defensa fueron a buscar, a intercambiar los golpes para tratar de quebrarse uno al otro. Poca defensa. Y en la claridad, quizás estuvo más justo Cafarena en los tres primeros minutos. Segunda vuelta, Sergio. Ya estamos viviendo la segunda vuelta. Ninguno de los dos, repetimos, se guardó nada en el primer asalto. Intenta y se queda corto José Cafarena. Va a intentar afirmarse Richard Moray. Repetimos, el hijo de Nicasio, aquel rival que tuvo Jorge Fernando Castro. Trabajó bien Cafarena en la zona hepática en los últimos segundos del primer asalto. Y ahí lo busca justamente Moray. Vamos a ver cómo responde Cafarena. Llegó con golpes claros el paraguayo. Sin embargo, supo salir del asedio Cafarena. Paraguay lo tuvo a Darío Azuaga, a Bobadilla, al mismo Nicasio Moray transitando por los cuadriláteros argentinos en estos 20 años. Con boxeo de primera, siguiendo muy de cerca al boxeo argentino y también respetando a todos los boxeadores extranjeros que estuvieron en nuestros cuadriláteros. Cuando está muy lejos se queda fuera de distancia Cafarena. No sabe cortar bien el rim. Por eso es que lanza muchas veces los golpes largos al aire. Sin luchar ahí. En este momento es cuando tiene que haber el paso atrás. Sin agarrar, ¿eh? Un referente, decíamos, del boxeo paraguayo ha sido Quil Pascualito. Valentín Galiano, el máximo exponente del boxeo guaraní. Cuando busca Cafarena sobre el cuerpo de Nicasio Moray y llegará a la cuenta de protección. Y llegará a la cuenta de protección de parte del árbitro Basile. ¿Estás bien? El árbitro entendió que el paraguayo necesitaba justamente esta cuenta de protección. busca la definición Cafarena. Menos de un minuto le quedan a la segunda vuelta. Alto, alto, alto. Atención que responde por momentos con la cabeza Moray. Y ante eso la sugerencia de Basile que pide tranquilidad. Y pide boxeo al experimentado árbitro. Se lo nota parado Moray. Está buscando el golpe electrizante José María Cafarena. Observen cómo ha cambiado la temática de pelea de Moray. Ahora espera el paraguayo. Sí, que se le emita a defenderse con la cabeza. A interrumpir el ataque y el avance de Cafarena. De esa manera porque en este asalto poco de boxeo por parte del paraguayo. Y cuando se está terminando la segunda vuelta ya podemos decir que físicamente va a empezar a dar ventaja a Nicacio Moray. Observen cómo retrocede desbocado el paraguayo. La campana al descanso. Y ahora sí a evaluar lo que pasó porque se viene la segunda etapa de este combate. 10 para Cafarena. 8 y medio para Martínez. 20-18 cuando finaliza la segunda vuelta. Mientras apreciamos las mejores imágenes. Se abroquela bien Cafarena en defensa cuando tiene que soportar los envíos de Mormay Martínez. Y después encuentra el tiempo y la distancia en el transcurso del asalto. Siempre le cuesta acomodarse en la primera vuelta a intentar encontrar el tiempo de ejecución sobre todo de los golpes largos cuando no sabe acortar bien las distancias. Cuando se abalanza con el cuerpo y no trata de avanzar con las piernas pero se va serenando y con la cuenta de protección encima saca una amplia diferencia. Sábado que viene en Berna, Suiza. Va a defender el título mundial pesado Vladimir Clisco. Va a estar enfrentando el norteamericano Tony Thompson. Además habrá boxeo en Goya, en corriente, nos informa nuestro amigo el Tano Faccini homenaje a Carlos Gabriel Salazar al bicampeón del mundo y van a pelear en la categoría Super Gallo Sebastián Rodríguez con Esteban Aranda cuando llega el cruzado de parte de Cafarena. Knockout, 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 knockout técnico. Victoria de José María Cafarena. Victoria de José María Cafarena. El árbitro Basile utilizó su experiencia y dijo hasta aquí llegó el paraguayo. No hubo tiempo ni siquiera para la cuenta cruzado a fondo y lo veníamos diciendo cuál iba a ser la reacción de Nicacio Moray. Cuál iba a ser el respaldo físico de un boxeador que en la parte final del segundo asalto solo atinaba a recibir golpes y a defenderse. Créame, cómo podía. Cafarena, expresivo, con mucha repentización, rápidamente se dio cuenta de esto y por eso se empleó a fondo. Primero tratando de demostrar que enfrente tenía un rival que en el inicio quería terminar la pelea rápidamente. Claro, indudablemente el paraguayo tenía muy en claro que su preparación atlética no era de la mejor y su boxeo empezó a caer. Se empezó a diluir Nicacio Moray. Le dije Nicacio, mencioné el nombre de su querido padre Richard Moray y aquí vemos la definición el repertorio del equipo de Vido 4 de Fernando Rodríguez y la mano cruzada a fondo por parte de José Cafarena para ganar esta pelea antes del límite en el inicio de la tercera vuelta para dejar ningún tipo de dudas y de esta manera el boxeador de San Miguel logra su quinto triunfo. Knockout técnico en la tercera vuelta sumando su victoria número 5 para José María Cafarena este púgil que pude ver en su última etapa como boxeador amateur compartiendo gimnasio un boxeador que en el ataque y en el cuerpo a cuerpo mejoró mucho en su condición para elegir los golpes repartió el castigo no solamente trabajó arriba sino también que fue quemando a la zona media y encontró el espacio para definir con ese cross de mano derecha estoico una definición para agendar seguramente en las mejores definiciones del mes el fallo de la pelea Daniel fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el tercer round el bonaerense José María Cafarena victoria victoria de José María Cafarena allí está el puño en alto para el boxeador de San Miguel que suma su triunfo número 5 segunda definición antes del límite además tiene dos derrotas y dos empates Martín nos reencontramos el próximo fin de semana con una doble jornada impactante especialmente por lo que va a ocurrir el próximo sábado en el estadio si señor doble jornada nos reencontraremos con este clásico dado en llamar boxeo de primera Silvana buenas noches en doble función porque el viernes también vamos a estar desde Villahuay con la presentación de Débora Dionisius allí estaremos entonces con Débora Dionisius el próximo viernes y el sábado con Billy Godoy y Sebastián Haylan seguramente también se sumará a nuestra mesa de trabajo el querido Walter Nelson nos vemos la semana que viene nos vemos nos vemos Chau